hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vengo con otro hall de compras sé que en el último vídeo os dije que iba a hacer el firme propósito de no volver a terry pero reconozco que he vuelto a pecar si bien no son muchas cosas pero y tampoco hay muchos chollos porque últimamente no tengo suerte o sí porque no encuentro así nada en las cajas de descuento pero alguna cosilla quiero enseñaros también hay algunas cosas que no son de teddy así que voy a empezar por ellas en primer lugar me compré en amazon las tablas estas de metacrilato las placas de metacrilato de las idekic porque os digo que la estoy gastando mucho mucho muchísimo y que vale la pena para troquelar las cosas pequeñitas aunque yo tengo la vixol grande bueno la normal al lado me resulta súper cómodo esta pequeñita y ya estaban muy rayadas que más cosas esto también es oferta en tiger pues hay muchos productos a 50 céntimos y eso me ocurrió con estos creo que son bolis de gel son tres tonos diferentes pues cada uno de ellos me costó 50 céntimos la verdad es que a tiger voy menos más que nada porque no me pilla tan cerca como te di luego también ya os enseñé unas que compré en tonos azules esta vez en tonos rosas no sé por qué uno me marcaban el ticket que valía 50 céntimos y el otro un euro esa fue la sorpresa cuando fui a pagar pero bueno las he probado y van muy bien no sé cuánto 60 mililitros vamos que no llevan mucho pero bueno son así colores bonitos por último de las cosas que no son de teddy también en tiger compré esta libretita que estaba a 50 céntimos yo ya la tenía no hacía mucho tiempo pero lo que valía digo jo es que no sé lo que valía antes pero bueno por 50 céntimos y aquí pues nada tenemos para poner el boli a ver si encuentro por aquí vaya el boli de toda la vida sí sí que cabe sí que cabe perfectamente incluso algo un poquito más grande no sé si tengo por aquí sí aquí tengo una regla de 20 que no creo que quepa pero de 15 sí lo que pasa es que de 15 no tengo ninguna aquí a mano y nada y por dentro pues es no tiene vamos no tiene rayas ni cuadritos ni nada pero ellos que es bueno yo y mucha gente somos doñas libretas y queremos tener libretas para apuntarlo todo y ya te digo que por 50 céntimos me lo lleve a casa ahora voy a empezar con las cosas de teddy que no son de oferta en primer lugar por un euro compré estas maderitas de cerritos ahora para el otoño aunque bueno ya casi en fin como todo el mundo está en modo navidad pero bueno estos zorritos un euro y luego compré este stack por 230 que ya casi todas tenéis que no hace falta que lo enseñe porque ya sabéis cómo es luego compré estos pompones para decorar estos en blanco y esto en colores más otoñales para decorar las fotos porque las veo tan chulas en instagram que que nada he ido haciendo acopio un poco de de aderezo para hacer las fotos y nada bueno uno de los blanquitos valen 0 65 y los otros un euro temas esto lo encontré en jardinería que iba buscando los premios de simba que justamente la cosa de los perritos está al lado de la jardinería bueno los premios de simba es la excusa que tengo para ir a que le encanta bueno pues esto me costó 230 estaba así y tiene 40 por 60 centímetros pone que 100 por 100 y usted y no sé si es un saco a pues sí es un saco claro por eso estaba en jardinería pero bueno que el orcito tiene más bueno a tierra pues se puede utilizar para manualidades perfectamente y como veréis tiene este este cuadrito así más más amplio pues nada un seco muy perdón un saco me gustó y me lo quedé y luego de navidad compré esta cinta de parece de raso por un euro con dos metros así verdecita un lazo que es así pues no sé igual tiene dos centímetros y medio tres centímetros es que no lo no lo veo bien seguramente lo ponga pero yo no lo no lo puedo leer y luego de navidad también compré estas estrellitas por un euro en plateado dorado rojo e iridis tan iridiscentes creo que se llama así y claro pues para comprarlas enseguida volví porque para guardarlas perdón y compré los botecitos estos de cristal la verdad que el tema de lentejuelas brilli brilli y tal como no soy mucho de utilizarlo voy comprando cosas pequeñas y luego los los envases los voy comprando según me pega según pues no sé lo que voy necesitando eso le tengo que dar un nuevo orden y ahora vamos con los chollos no no son muchos pero ahí hay allá vamos una faldita de tul y me diréis y para qué quieres tú esto pues porque es de tul y me costó 10 céntimos y claro aquí sabéis la cantidad de capas de tul que salen y más en rosa aunque últimamente estoy utilizando otros colores pues nada me la llevé y aquí lleva una goma lo desharé y lo guardaré bien guardado para utilizar luego por 10 céntimos también encontré esto fijaros que hecho polvo está y es un guarda fichas estas fichas a mí me encantaban cuando iba al cole que hay bastante cantidad no sé cuántas van entonces yo luego lo util lo compré por las fichas claro y luego pues nada esto no sé si o sea son separadores faltan veré cómo lo puedo quitar y luego esta cajita la limpiaré bien y puede servir para para guardar alguna cosa también compré estas bolsitas por 10 céntimos van cuatro ya creo que en algún juego los he enseñado que estas bolsitas las voy comprando por esos precios y por último hace mucho tiempo que hacía trapillo que ese trapillo luego cuando descubrí el scrapos me pasé al scrap y los trapillos la verdad es que era era muy caros y encontré por 65 céntimos antes valían unos 75 estos tres colores el rosa fucsia el verde min y el gris así que nada con esto termino el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo el próximo